El tema del seguro popular, lo relevante o importante es que no necesariamente es porque tu afiliación sea Zacapuáxtla, pongo el ejemplo Zacapuáxtla, únicamente tu módulo de atención es Zacapuáxtla. Puede ser cualquier clínica de salud en el Estado o Nacional por el simple hecho de ser derechohabiente en el seguro, que es un listado que lo genera no solamente en el Estado, si es a nivel nacional, tu número de registro es tu clave única de folio, de afiliación dentro del seguro. Y sí, efectivamente para el tema de algún medicamento, de alguna canalización, de algún estudio, de algún inclusive manejan el rubro, el apartado de cuáles son las cirugías, las atenciones en cirugía, que pueden ser atendidos por la afiliación, viene ahí una hoja donde viene enumerado cuáles son todas estas. Cualquier duda o inquietud que haya al respecto, las oficinas de esta jurisdicción están a las órdenes, como comenté, el módulo se encuentra a un costado de esta jurisdicción, pero también dentro de la jurisdicción hay personal o compañeros de trabajo que te pueden dar la orientación que corresponda, caso concreto como es el área de servicios de salud o como es el área de trabajo social, directamente en oficina jurisdiccional, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en las áreas que estoy haciendo mención, que básicamente es más de atención a población abierta, servicios de salud y trabajo social. Bueno, en el caso de Zacapuáxtla, afortunadamente se cuenta con un módulo permanente que da atención de lunes a sábado, en un horario de 8 de la mañana, tengo entendido a 4 de la tarde, y los días sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante, quien acuda tiene que hacerlo de manera particular o de manera personal, el requisito inmediato es traer CURP, porque viene ahí identificado su clave como tal, su clave única de registro, y en este sentido se busca el sistema para poder generar el alta. Si en el caso que ya sea derecho a viento o sea persona afiliada al seguro, únicamente con el número de folio anterior o con la hoja de registro de afiliación, por llamarlo así, con una copia, con eso es suficiente para poderse dar de alta o renovar, porque también tiene fecha de vigencia. Es importante recordar que muchos de los estudios, canalizaciones, medicamentos, hospitalización, atención propia, requisito prioritario o primordial es la afiliación al seguro popular. También es importante comentar que aquella persona que cuente con algún otro seguro, llámese ISTE o ISTEP, ya no puede contar con la afiliación de seguro popular. ¿Por qué? Porque ya cuenta con otro tipo de seguro bajo su conveniencia o el régimen o sobre la actividad que desarrolla como tal. El módulo se encuentra a un costado de esta oficina jurisdiccional en el horario que manifesté, pero en el caso también en otros municipios como Estlatlauquite, Siutlán, como lo es Huehuetla, como lo es algunas otras municipios, el módulo se encuentra de manera directa en los hospitales y ahí el enlace o el gestor de lo que es el área de seguro popular. Aquí la importancia es que este tipo de trámites sí son de índole particular, de índole personal, quien ya está únicamente con su copia de registro, quien no se ha dado de alta, tiene que traer sus documentos en copia, como lo es, ya puso el ejemplo CURP, para poder ubicar el registro que corresponda. Eso es en concreto. Agradecer como siempre la oportunidad y estamos a sus órdenes y estamos aquí trabajando en lo que nos corresponde. Gracias.